El municipio de Puerto Salgar continúa bajo toque de queda. Estas son las medidas que implementó el alcalde Jaime Maldonado Mora para este fin de semana. Como ya es habitual, el alcalde Jaime Maldonado Mora anunció a través de Facebook Live las medidas para este fin de semana en el municipio de Puerto Salgar, flexibilizando los horarios de toque de queda pasando de las 8 de la noche a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente como medida de prevención ante el creciente número de casos positivos de COVID-19. Empieza a regir unas nuevas medidas que tienen que ver con el control de la movilidad de nuestros visitantes y nuestras personas que viven aquí en Puerto Salgar, Cundinamarca. Quiero entonces decirles que vamos a continuar impidiendo la movilidad en las horas nocturnas. Obviamente ya vamos a pasar de las 8 de la noche que empezaba la restricción hasta las 10 de la noche. Vamos a tener restricción de 10 de la noche a 5 de la mañana. Seguimos de manera ininterrumpida, por decirlo así. O sea, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, seguimos otros 10 días más con este control de movilidad en nuestras vías públicas. Igualmente, el cierre de todo establecimiento a partir de las 10 de la noche. Obviamente se puede trabajar el tema de los domicilios en el caso de los restaurantes, en el caso de las comidas, en el caso de las droguerías. Esos servicios básicos, como lo contempla el decreto, se podrán dar de manera domiciliaria. Pero seguimos cerrándonos a las 10 de la noche. En cuanto a la cuarentena estricta que inició el municipio de La Dorada, el mandatario aseguró que se harán controles estrictos en la zona del puente ferroatlántico para impedir el paso de doraenses hacia Puerto Salgar, exceptuando solo si laboran en esta localidad. Aspiro para el tema de nuestro hermano municipio de La Dorada tener un control en la baja del puente, ya aquí en nuestro municipio. Ahí estará nuestra Policía Nacional, con apoyo también de nuestra base aérea, ayudándonos a que no nos vayan a venir amigos de Dorada por este fin de semana, porque sabemos que ellos están en toque de queda total, general. Entonces no vamos a impedir que vengan hacia este costado, que no vengan ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, solamente si son personas que tienen que trabajar acá o si tienen que hacer alguna diligencia que esté dentro de los casos exceptuados por la ley. De lo contrario, no se permitirá, se devolverá a las personas otra vez hacia Dorada, aunque yo considero que en Dorada están en toque de queda, o sea que no deberían de movilizarse de ninguna vía de ellos para que no venga a llegar a nosotros a que a puerto salga. De igual manera, en conjunto con los funcionarios de la Administración y la Policía, se harán los controles pertinentes para evitar las aglomeraciones y realizar las sanciones necesarias en caso de evidenciar violaciones a los protocolos de bioseguridad. Es que vamos a estar haciendo controles con la Policía y con funcionarios de la Alcaldía a los diferentes establecimientos públicos. En el día, en la tarde, en la noche, que se guarde la distancia. Si entre una mesa y otra mesa hay menos de dos metros, entraremos con la Policía a hacer el llamado, la respectiva multa o si nos corresponde, el cierre del establecimiento. Tenemos que tener los dos metros de distancia. Recordemos también que en cada mesa, estoy hablando en este caso de heladerías o bares, en cada mesa puede haber máximo tres personas sentadas para que lo piensen. Para si van a salir, sepan eso. Tres personas sentadas. Si hay más de tres personas sentadas y lo está permitiendo el dueño del establecimiento, se le hace la multa o se le cierra dependiendo del caso. Haremos esos controles este fin de semana. La responsabilidad es de cada quien, es de cada uno. O sea, de la persona y también del dueño del establecimiento si permite esto. O sea, no tenemos que tener aglomeraciones. Ya no somos niños pequeños para que esté la policía correteándonos. Pero si nos toca sancionar, nos toca sancionar, amigos.